¡Suscríbete! La envidia pudo con él Y fue a ver con su hermano Le atacó y finalmente le mató La envidia nunca se acaba Un gozo hondo es A sus presas siempre atrapas Difícil de vencer Siempre mira lo que no tiene Te hará muy infeliz Tienes que escapar De ellas te huí ¿Dónde está tu hermano? Dios preguntó a Caín Yo no soy su guardia No sé dónde está Quizás esté él por allí Dios a Caín maldijo Y tuvo que escapar Le puso una señal Para que así nadie le pudiera matar La envidia nunca se acaba Un gozo hondo es A sus presas siempre atrapas Difícil de vencer Siempre mira lo que no tiene Te hará muy infeliz Tienes que escapar De ellas te huí La envidia nunca se acaba Un gozo hondo es A sus presas siempre atrapas Difícil de vencer Siempre mira lo que no tiene Te hará muy infeliz Tienes que escapar De ellas te huí De ellas te huí De ellas te huí De ellas te huí Te huí De ellas te huí Gracias.